Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ana y pertenezco al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha. Soy de un pueblecito de Huelva que se llama Escacena del Campo, aquí en Andalucía, en España. Y bueno, ante todo, pues me gustaría agradecer la invitación a participar en este espacio, ¿no? Y nada, daros las gracias y la verdad es que estoy bastante contenta de poder estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras, ¿no? Y bueno, pues para empezar voy a contar un poco, pues, de dónde vengo. Yo soy jornalera, con 16 años, pues, me fui a trabajar al campo, ¿no? Y bueno, he pasado otros 16 o 17 años trabajando como jornalera, ¿no? Campaña tras campaña, aquí en Huelva, pues, tenemos la posibilidad de que hay varios tipos de cultivo, ¿no? Entre los que se encuentran el fruto rojo, se encuentra también la aceituna, la uva, la naranja. Entonces, pues, vamos rotando, ¿no? Vamos de una campaña a otra y prácticamente, pues, cuando empecé a trabajar con esa edad, pues, teníamos la posibilidad de trabajar durante todo el año, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Y cada vez, pues, las empresas de trabajo temporal han ido acaparando el trabajo en el campo, ¿no? Y ahora mismo, pues, es complicado, por ejemplo, en la campaña de la aceituna y de la naranja, pues, de encontrar algún tipo de trabajo que no sea un trabajo precario, ¿no? Que te paguen tu día con tu jornal completo y con todos tus derechos, ¿no? Siempre se produce el trabajo a destajo, ¿no? Y, bueno, pagan unas cantidades muy míseras por los kilos recolectados, ¿no? Entonces, pues, la vida un poco en los pueblos de aquí de la zona, ¿no? Mi pueblo, por ejemplo, es un pueblo muy pequeñito que cuenta más o menos con unos 2.000 habitantes o por ahí y es un pueblo que, tanto este como los de alrededor, pues, dependen del campo, ¿no? Aquí no tenemos mucha más salida ni mucha más opción a otra cosa, ¿no? Que la que es el trabajo en el campo, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo nos encontramos con la problemática, pues, de que recientemente aquí en España subieron el salario mínimo, lo subieron a 950 euros al mes y, bueno, pues, a nosotros, a las trabajadoras y a los trabajadores del campo, pues, todavía no nos lo han regulado en el convenio, en el convenio colectivo de trabajadores del campo, ¿no? Entonces, pues, nos encontramos con la problemática de que ni nos lo han regulado, o sea, seguimos cobrando lo mismo que cobraba cuando empecé a trabajar con 16 años y, sin embargo, nos han subido los impuestos, ¿no?, a la misma vez que nos, que regulan la subida de impuestos al resto de trabajadores, ¿no? Aquí, cuando no hay trabajo en el campo, la gente tiene acceso a cobrar un tipo de subsidio que se llama la renta agraria y los requisitos para cobrar este subsidio son, entre otros, pues, cotizar como mínimo 35 peonadas y luego pagar durante un año entero el sello durante todos los meses, ¿no? Antiguamente, bueno, antes de, cuando yo empecé a trabajar en el campo, creo que pagábamos, creo que era 60 euros más o menos de sello, ¿no? Esto ha ido subiendo con el tiempo porque, evidentemente, van subiendo los precios, van subiendo los impuestos y demás cada año pero, claro, el sueldo seguimos teniendo el mismo, ¿no? Incluso ahora, con esta subida del SMI, que pasó de 700 y pico de euros, si mal no recuerdo, a 950, pues, nos han subido un 30% lo que son los impuestos en el sello agrícola, ¿no? Y ahora mismo, en la actualidad, lo que se paga de sello agrario son 127 euros. Entonces, ¿esto qué es lo que está conllevando? Pues, que a la gente de los pueblos, que dependemos del campo, como cada vez tenemos menos trabajo, por la cuestión que os he comentado antes de que ya hay muchas campañas que se nos hacen imposible hacerlas porque son unos sueldos muy precarios y demás y porque tampoco quieren a gente de aquí porque ahora cuentan con una mano de obra migrante que viene de fuera y de la que se aprovechan, ¿no?, para explotarla, que sobre eso hablaré ahora un poco más adelante, pues, no nos da para pagar ahora mismo 127 euros de sello al mes, ¿no? Entonces, la vida en los pueblos, pues, se está volviendo insostenible, ¿no? Y, bueno, si eres una persona joven que te puede buscar la vida e irte de aquí, pues, siempre te queda la opción de emigrar, ¿no? Pero hay muchas familias que no se pueden mover a otro sitio y la verdad es que la situación cada vez, pues, se les está volviendo más complicada, ¿no? Y, bueno, ahora, pues, voy a hablar un poco de lo que es el trabajo en el campo, ¿no? Como os decía, cada vez nos cuesta más trabajo acceder a las campañas, ¿no?, de frutos y demás. ¿Por qué? Pues, porque llegamos a los tajos a pedir trabajo y los dueños nos dicen que no quieren mano de obra española porque ya cuentan con una mano de obra migrante a la que pueden, bueno, a la que pueden, ¿no?, a la que están explotando, ¿no? Y que, encima, además, están viviendo en unas condiciones totalmente infrahumanas, como es el caso, por ejemplo, de los compañeros africanos, que hay, pues, unas 5.000 personas viviendo en Chabola, aquí en Huelva, que son subsaharianos, son también de Marruecos, de Rumanía y, bueno, están aprovechando, pues, de estas personas que tienen una vulnerabilidad para explotarlas y a nosotros, pues, cada vez nos cuesta también más trabajo de acceder a los puestos de trabajo en el campo, ¿no? Entonces, pues, tenemos lo único que nos ha quedado en la campaña del fruto rojo, que el fruto rojo, el sector del fruto rojo, pues, prácticamente es el motor de la economía de Huelva, ¿no? Y es, pues, a lo mejor lo que nos queda son dos o tres meses de trabajo, hay gente que tiene suerte y echa más tiempo y se puede llevar, a lo mejor, seis meses trabajando, ¿no? Y a lo mejor una pequeña parte de la población, pues, consigue llevarse casi todo el año trabajando en el campo, pero cada vez son los menos, ¿no? Y entonces, una vez que entramos ya a trabajar, pues, lo que ocurre es que la situación de abuso en el campo es una auténtica barbaridad, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con 16 años en el campo, recuerdo que era una situación totalmente distinta, ¿no? Estábamos a gusto trabajando en el campo, había compañerismo, te levantabas con ganas de ir a trabajar, ¿no? Y había muy buen rollo. Pero, la verdad es que el salario y el sueldo ha sido siempre muy precario, muy mísero, ¿no? Alrededor de unos 30 euros, eso es lo que venimos cobrando desde siempre, ¿no? Lo que se nos queda es limpio. Pero lo que sí hemos ido notando es que cada vez nos han impuesto más normas abusivas y cada vez el trato hacia las personas, pues, es más vejatorio. Y, bueno, la verdad es que hay veces que nos sentimos como animales, ¿no? Que nos tratan como animales, ¿no? O como a sus esclavos. Y, bueno, esto se ha ido dando cada vez más, ¿no? Cada vez nos llegaban con más normas antes de empezar a trabajar, que teníamos que firmar y aceptar esas condiciones, si no, no nos dejaban trabajar, ¿no? Y entre esas normas, pues, se encuentran, por ejemplo, incluso en algunos sitios no te dejan hablar con tus propios compañeros, no te dejan ponerte un poco de música en un casco, o no te dejan tampoco ponerte chaleco de tiranta, ¿no? Como el que llevo puesto ahora mismo. Esto está totalmente prohibido en la mayoría de los tajos, ¿no? Y luego, pues, el trato de las manijeras y los manijeros. Que se llevan todo el día gritándonos, se llevan todo el día diciéndonos que no servimos para nada, que no valemos, que tenemos que producir más, que nos echan a la calle y meten a gente porque tienen una lista de papeles de gente de 3.000 personas que vienen de fuera, que no somos imprescindibles. Y, bueno, la verdad es que esto lo que ha conllevado es, pues, a un enfrentamiento también entre los mismos compañeros, ¿no? Cada vez hay menos compañerismo porque también tienen unas listas de productividad, ¿no? Tú cada vez que sacas las cajas, pues, te van picando en un chip y luego al día siguiente, pues, te sacan una lista que muchas de las fincas, además, pues, te las ponen en los comedores o en sitios donde la gente lo pueda ver, ¿no? En lugares visibles, pues, para humillar y abochornar a la gente que coge menos fruta y para fomentar la competencia, ¿no?, entre nosotros. Entonces, pues, esto a lo que ha conllevado es a eso, ¿no? Que el trabajar en el campo, pues, no sé, parece como nos da la sensación muchas veces que estamos en un campo de concentración, ¿no? Y la gente ya, pues, no se levanta con ganas de ir a trabajar. Lo que vivimos allí es un auténtico agobio, ¿no? Y una vulneración de todos los derechos, ¿no?, de los trabajadores. Esto también ha sido, se ha producido porque los sindicatos aquí en el campo, pues, nos abandonaron desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nunca hemos visto a alguien, algún representante de algún sindicato en los tajos para cuando empieza la campaña nos informe de nuestros derechos, nos diga cuáles son los derechos que nos pertenecen, según la ley, ¿no?, que nos digan, oye, pues, estas normas que estáis firmando son normas abusivas que no respetan vuestros derechos, ¿no? Jamás se han presentado en los campos. Y, bueno, todo esto es algo, es un secreto a voce, ¿no?, que se conoce también por parte de la Administración, ¿no?, y de los gobiernos y también hacen la vista gorda porque la industria del fruto rojo genera muchísimos millones. De hecho, es la segunda, la principal, creo, exportadora de toda Europa y la fresa de aquí de Huelva, pues, que se exportan a Europa es la principal, ¿no? Y luego, a nivel mundial, creo que también que Huelva es la segunda exportadora, ¿no?, de fresa. Así que esto es algo que deja mucho beneficio económico, ¿no?, y que deja mucha riqueza, pero, claro, la riqueza se queda en los bolsillos de unos cuantos a costa del sudor y del sufrimiento de otros muchos, ¿no?, que somos nosotros y nosotras, ¿no? Y sobre todo, pues, nosotras porque también cada vez con el paso del tiempo en el fruto rojo se ha ido feminizando cada vez más la mano de obra, ¿no? Los empresarios y las patronales alegan que es porque el fruto rojo es muy delicado, ¿no?, y supuestamente, pues, las mujeres, pues, tenemos las manos más delicadas, ¿no?, y somos más delicadas para coger este, para recolectar este fruto. Claro, esto es una auténtica falacia, ¿no?, y es un absurdo. Lo que pasa es que lo único que pretenden con esto, pues, es aprovecharse, tanto de las mujeres de los pueblos, que no tienen más remedio que dedicarse a esto porque no tenemos otra cosa, y sobre todo, de los contingentes de mujeres marroquíes que vienen desde este país, todas las campañas, cada vez más, pues, a recolectar este fruto, ¿no? A ellas, pues, le hacen unos cuestionarios, ¿no?, y tienen unos requisitos para venir aquí a trabajar, que entre ellos, pues, podemos destacar que tienen que tener entre 18 y 45 años, tienen que tener hijos a su cargo, incluso intentan que sean mujeres separadas o mujeres viudas, que tengan una responsabilidad, ¿no?, básicamente para que se aseguren de que cuando termine la campaña vuelvan a su país y no se queden aquí en España, ¿no? Y también, pues, que claro, debido a la situación que tienen también de vulnerabilidad, pues, se pueden aprovechar de ellas y explotarlas, ¿no?, y hacer con ellas, pues, lo que les da la gana, ¿no? Entonces, esto que viene ocurriendo también, pues, nos ha llevado a crear un discurso de odio de la población autóctona con respecto a estas personas que vienen de fuera porque, claro, la gente de aquí tiene una necesidad que cada vez le cuesta más trabajo cubrir, cada vez tenemos menos trabajo en el campo y, a la misma vez, cada vez vienen más gente de fuera, como pueden ser estas mujeres que vienen de Marruecos o los compañeros que malviven en situación infrahumana en la chabola, ¿no? Y esto está creando unos discursos de odio que, bueno, entre otras cosas, está fomentando el auge de la extrema derecha aquí en Andalucía, ¿no? En las últimas elecciones, pues, el partido Vox de extrema derecha pues, pegó un subidón increíble, ¿no? Y esto es debido a esto Yo creo que es una estrategia, ¿no? Que tiene muy bien montada la patronal porque aquí se generan 100.000 puestos de trabajo en la campaña del fruto rojo pero, claro, hay trabajo para todo el mundo y todos podríamos trabajar en unas buenas condiciones pero ellos tienen montado el sistema de esta manera para enfrentarnos entre nosotros y a la misma vez que disipa cualquier tipo de lucha pues, se aprovechan, ¿no? Y abaratan los salarios y no cumplen con los derechos de los trabajadores, ¿no? Y, bueno, pues, precisamente de ahí nace la formación de este colectivo, ¿no? Del colectivo de jornaleras en lucha, ¿no? Pues, del descontento, ¿no? De la rabia de las mujeres que trabajamos aquí en el campo, ¿no? Ya hemos llegado a un punto de que ya no aguantamos más humillación en los tajos, ¿no? Incluso se nos llega a castigar también muchas veces se nos sanciona de empleo y sueldo tres días si a lo mejor recolecta menos kilos de la cuenta, ¿no? Y, bueno, una cosa fue llevando a la otra y en 2018, pues, salió aquí a la luz la denuncia de unas compañeras de Marruecos que, precisamente, fueron ellas las que iniciaron esta lucha, ¿no? Y, bueno, a la misma vez, pues, yo me encontraba trabajando en una finca con una cuadrilla de mujeres marroquí, ¿no? Yo era como la manijera la que apuntaba las cajas la que estaba pendiente de asegurarme de picar a todas las mujeres para que cobraran de que estuvieran bien si tienen algún problema y demás y, claro, me metí a fondo en lo que era la experiencia de ellas en el trabajo aquí en Huelva y, bueno, me empecé a dar cuenta que la situación que vivían estas mujeres era horrible, ¿no? Muchas veces las veía pasar con cartones y estos cartones, pues, eran para ponerlos debajo de la cama porque los colchones que tenían, pues, eran, a lo mejor, tenían un montón de años y las mujeres, pues, no podían dormir bien ahí intentaban siempre tener algo debajo para intentar tener la espalda un poco más recta, ¿no? Y dormir un poco mejor, ¿no? Luego también que a lo mejor si alguna se daba un golpe y o sufría algún accidente laboral pues me venían las compañeras contando de que estas mujeres no las habían llevado al médico ni nada ni iban a cobrar, por supuesto, los días que habían estado en casa, ¿no? Y también comprobé que, por ejemplo, nosotras habíamos cobrado ya a todo el mundo menos las mujeres de Marruecos que se quejaban de que no habían cobrado y no tenían para comer, ¿no? Estas mujeres se tienen que desplazar varios kilómetros porque viven en las casitas de los Tajo, en los mismos campos y se tienen que desplazar varios kilómetros para ir a los núcleos urbanos más cercanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenían que pegarse un pateo increíble todos los días y cuando llegaban al banco veía que no habían cobrado, no podían comprar comida, lo estaban pasando muy mal, ¿no? Y venían todos los días pues muy tristes, llorando incluso, ¿no? Y bueno, pues me trajeron algunas de ellas, las cartillas para comprobar que efectivamente no habían cobrado o que a lo mejor tenían algún tipo de problema y también me di cuenta que le cobraban un seguro, ¿no? A una le cobraban 200 euros a otra le cobraban 100 euros a otra 50, no sé, era algo muy extraño pero la Caixa pues le cobraba un seguro a estas mujeres, ¿no? Y bueno, no sé, ellas también creamos unos lazos muy bonitos, ¿no? Ellas se portaron muy bien conmigo también, ¿no? Y creamos ahí un vínculo muy bonito, ¿no? De apoyo y de cariño y no sé, es como que fue donde me di realmente cuenta que había gente que incluso lo estaba pensando peor que nosotras en los tajos, ¿no? Y que esta situación pues había que denunciarla, que alguien tenía que contar lo que estaba ocurriendo y justo fue, como os contaba, que salió a la luz la denuncia de estas mujeres trabajadoras de Marruecos, ¿no? Que no se estaban cumpliendo sus derechos laborales e incluso algunas de ellas pues denunciaron también abusos sexuales, ¿no? Entonces, pues no sé, por casualidad, siempre lo digo, ¿no? O por causalidad empezamos a coincidir varias trabajadoras, ¿no? del campo que pues estábamos con la misma rabia, ¿no? Y que queríamos, que habíamos dicho que ya no podíamos aguantar más, que esta situación había que denunciarla y fue cuando iniciamos esta lucha, ¿no? Empezamos a denunciar lo que estaba ocurriendo y demás y bueno, a mí personalmente pues por dar la cara visiblemente pues se me cerraron ya todas las puertas en el campo, ¿no? Entonces, pues me ofrecieron desde un sindicato, desde el SAT trabajar con ellos en la campaña del fruto rojo y bueno, pues después de pensarlo mucho decidí aceptar y tirar con esto para adelante, ¿no? Porque alguien tenía que hacerlo y estuve trabajando como mediadora sindical durante cinco meses la campaña del fruto rojo el año pasado y ahí fui conociendo a otras trabajadoras que también se sumaron a la lucha, ¿no? Incluso en una de las fincas más grandes exportadoras de mora de aquí de la provincia de Huelva pues creamos una sesión sindical nos presentamos a unas elecciones sindicales, ¿no? Que eso es algo también inexistente en el campo, ¿no? Las elecciones sindicales nosotros no hemos votado nunca a ningún delegado sindical ni a nosotras nos dice nadie que hay un delegado sindical al que podemos contarle nuestros problemas y demás, ¿no? Es más, muchos de estos delegados son los mismos encargados de las empresas que lo único que hacen pues es que están ahí como chivo expiatorio si tú vas y le cuentas un problema pues te acaban despidiendo y ya está, ¿no? Entonces pues la verdad que empezó a formarse aquí un revuelo se empezó a poner el foco en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Los medios de comunicación nos hicieron muchas entrevistas salimos en varios programas bastante importantes, ¿no? de además de mucha audiencia y bueno pues a raíz de ahí pues empezamos a tirar con esto para adelante y decidimos que que éramos nosotras pues las que teníamos que formarnos como colectivo y organizarnos intentar crear una buena base sindical y bueno pues desde ello en ello estamos desde 2018 y justo en enero de este mismo año decidimos ya como consolidarlo, ¿no? y decir venga pues nos vamos a crear páginas en nuestras redes en redes sociales para darnos a conocer para intentar llegar a otras trabajadoras y demás y justo me ofrecieron este año trabajar en un proyecto con una cooperativa de abogadas pues el colectivo como colectivo de jornaleras en lucha, ¿no? y luego pues con esta cooperativa pues básicamente haciendo las veces de sindicato, ¿no? en el proyecto pues lo que hacemos es ofrecer asesoramiento jurídico a las personas que que lo necesiten, ¿no? incluso ya no es que vengan esas personas a contarnos que tienen algún problema, ¿no? sino de llegarle nosotros a ellos al mayor número de trabajadores posible y bueno pues repartir octavilla con lo que son los derechos con lo que dice el convenio de Huelva y demás y bueno pues justamente nos acaba de pillar una pandemia mundial, ¿no? que nos ha cortado un poco todo el proyecto de trabajo que teníamos pero aunque no hayamos podido ir físicamente a los tajos pues a repartir octavilla hablar con la gente y demás sí que también se nos ha dado la oportunidad de a través de redes sociales llegarle a la gente, ¿no? lo que íbamos a hacer físicamente pues hacerlo a través de mensajes de redes sociales de lista de difusión también con los con todos los contactos que tenemos de todos los compañeros de todos los años que hemos trabajado en el campo y demás y de unos a otros se ha ido corriendo la voz y entonces pues nos ha estado llegando mucha información de lo que estaba ocurriendo muchas denuncias y bueno la verdad es que al final quizás tengamos que agradecer también un poco todo lo que ha ocurrido a pesar de ser algo tan tan duro y tan triste y tan fuerte como es la pandemia mundial a la que nos enfrentamos que se ha llevado por delante a tantas personas ¿no? Entonces aquí lo que ha ocurrido es que la gente normalmente pues como comentaba dependemos aquí dependemos del campo ¿no? La gente que viene de fuera también tiene una vulnerabilidad y bueno pues siempre nos hemos aguantado hemos ido normalizando la situación que se daban en los tajos ¿no? y la gente tiene mucho miedo de denunciar ¿no? Aquí está costando muchísimo trabajo levantar esta lucha ¿no? Llevar esta lucha para adelante ¿pero qué ha ocurrido? Que ahora en este momento no solo se han puesto no solo no se cumplen con los derechos laborales de la gente sino que también se ha puesto en peligro la salud de las trabajadoras y de los trabajadores entonces claro cuando se pone en peligro su salud con algo tan grave la salud de su familia ¿no? de sus niños pequeños de sus mayores y demás porque no se estaban cumpliendo las normas de seguridad en los tajos ¿no? Incluso pues había más presión también porque también no han podido venir como se cerraron las fronteras pues no han podido venir la gente de de los otros continentes pues del otro continente y de los otros países del resto de Europa pues no han podido venir aquí a trabajar entonces la gente ha trabajado con con mucha más presión se le exigía mucho más kilos por ejemplo cuando dijeron también que solamente podían ir a trabajar dos personas en el coche pues hubo mucha gente que no tenía carnet de conducir que no tenía coche y perdieron el trabajo ¿no? y a la misma vez se quedaron sin poder cobrar ningún tipo de ayuda porque las mismas empresas falsificaban sus firmas y les daban baja voluntaria como si ellas no quisieran ir a trabajar ¿no? porque no le daba la gana entonces todo esto ha provocado que la gente de una vez se anime a denunciar y a contar lo que está ocurriendo y nos han llegado centenares de denuncias hemos puesto más de una decena de denuncias a la inspección de trabajo también se ha conseguido que la gente ponga demandas personales ¿no? tenemos varias demandas personales de trabajadores que van a denunciar en los tribunales despidos improcedentes van a hacer una reclamación de cantidades porque no se paga lo que le pertenece a los trabajadores ni se paga el salario mínimo entonces pues la verdad que a pesar de todo lo que se preveía que iba a ser un auténtico caos pues a nosotras en este colectivo lo que ha hecho ha sido como reforzarlo ¿no? mucha de la gente a la que hemos ayudado o que nos ha llamado pape de información y hemos estado asesorando pues ahora se ha sumado esta lucha y cuando pase esta pandemia pues vamos a conseguir seguir reuniéndonos en asamblea y seguir llevando esta lucha para adelante ¿no? sobre todo también pues eso ¿no? también intentar hacer mucha pedagogía entender a la gente también que esta lucha es de todas las personas ¿no? y que tenemos que integrar también a nuestras compañeras marroquíes a las compañeras de Rumanía y a los compañeros africanos en esta lucha ¿no? y bueno pues entre nuestros propósitos pues se encuentra tenemos aquí una lista que voy a leer un poco con algunos de nuestros propósitos y entre otras cosas pues la regulación de la subida del salario mínimo en el convenio que todavía los sindicatos mayoritarios no se han decidido a regularnos la regulación de los contratos fijos discontinuos ¿no? porque la mayoría de empresas pues los contratos que le hacen a los trabajadores están en fraude de ley ¿no? eso es algo también que por ejemplo aquí a la a la gente de los pueblos pues nos supone un impedimento para todo ¿no? porque al no contar con un contrato de trabajo fijo a tener contratos de trabajo temporales y en algunos meses del año o en muchos meses del año no tener ningún tipo de contrato y solamente quien pueda pues cobrar el paro pues no te permite pues acceder por ejemplo a la compra de una vivienda o no sé incluso a a intentar también exigir tus derechos en los tajos ¿no? porque no sería lo mismo contar con un contrato fijo discontinuo que te puede respaldar un poco más a contar con un contrato temporal que te echan en cualquier momento y tampoco tienes mucho que hacer ¿no? y bueno otra de las cosas que tenemos en mente es la la eliminación de castigos y de normas abusivas ¿no? que te obligan a firmar antes de empezar a trabajar la eliminación de las listas de productividad que obligan a trabajar a destajo y que fomenta la competitividad entre los trabajadores y lo que provoca es que se pierda el compañerismo y después también pues que se pague el kilometraje ¿no? el desplazamiento que se paguen las horas extras también como tienen que pagarla que tampoco se paga en ningún tajo ¿no? y bueno y también pues el derecho a la libre sindicalización ¿no? a nosotras a ver yo soy un poco la cara visible ¿no? de todo esto porque yo ya me he cerrado todas las puertas a mí ya me han vetado en todos los tajos no voy a tener la posibilidad de volver a trabajar aquí en el campo pero aquí hay mucha gente en esta lucha y detrás de este colectivo hay mucha gente lo que pasa que tampoco pueden dar la cara porque si se la relaciona con nosotras con el colectivo pues igualmente les van a cerrar las puertas en todos los tajos ¿no? y las van a vetar ¿no? entonces pues eso el derecho a la libre sindicalización y a la participación en elecciones sindicales ¿no? que aquí como contaba son totalmente inexistentes ¿no? y después pues que también se nos asegure las 39 horas de jornadas de trabajo ¿no? aquí cuando empezamos a trabajar en diciembre la fresa ¿no? en enero ya en otros cultivos como es el arándano la mora o la frambuesa que es lo que compone el sector del fruto rojo pues empiezas trabajando como hay poca productividad dos o tres horas nosotros firmamos contratos de 39 horas semanales pero eso no se cumple a lo primero estamos trabajando tres o cuatro horas por lo que lleva que al final de mes ganemos un sueldo que no nos da ni para pagar el alquiler o la hipoteca y luego cuando empieza la campaña fuerte como es el mes en el que nos encontramos ahora pues la gente está trabajando hasta las siete de la tarde o sea echando diez, doce horas de trabajo ¿no? entonces pues esto también es uno de de nuestro propósito ¿no? que queremos también regular y también el trabajo de las mujeres que trabajan en los almacenes ¿no? que están ahí en un limbo laboral ¿no? ellas funcionan de otra manera ahí echan muchas más horas que nosotros trabajan de noche y prácticamente no hay un artículo en el convenio de Huelva que especifique los derechos de estas mujeres ¿no? el convenio de Huelva es uno de los más precarios de toda España ¿no? junto con el de Almería ¿no? entonces pues uno de nuestros propósitos también es exigir que se nos escuche y también pues que nos incluyan en la negociación de este convenio colectivo ¿no? y bueno ya por último pues que que los empresarios ¿no? en los tajos mantengan las cancelas abiertas porque también esa es otra cosa que las cancelas durante el día durante el día que la gente está trabajando están totalmente cerradas a cal y canto ahí no puede entrar nadie ¿no? entonces esto funciona básicamente como una mafia ¿no? la gente se asusta cuando cuando lo digo pero es como una mafia ¿no? ellos actúan con total impunidad esto es la ley de la selva aquí nadie se preocupa de nada y bueno ese ha sido el hecho de que nosotras tengamos que organizarnos y continuar con y llevar esta lucha para adelante ¿no? y luchar por nuestros derechos ¿no? y bueno ya por último pues para ir finalizando pues os voy a comentar un poco los logros ¿no? y demás que hemos que llevamos conseguido hasta ahora y bueno la verdad es que claro aquí están acostumbrados a que ocurra todo esto y nadie denuncie la gente se calla la boca nadie denuncia pues agacha la cabeza si te echan y te va nadie reclama sus derechos y bueno ahora que estamos haciendo todo este trabajo y que somos una herramienta para que la gente pueda denunciar todo esto ¿no? y la gente se siente representada también porque somos un movimiento de base somos las mismas jornaleras y las mismas trabajadoras las que estamos haciendo esto ¿no? que esto también da una confianza ¿no? porque la gente no se fía de los sindicatos pues esto a lo a lo que a lo que ha conllevado pues es a que la gente se anime a denunciar ¿no? y bueno pues las empresas también pues ahora mismo los empresarios y la patronal están muy asustados ¿no? ahora mismo tenemos puesto el punto de mira y el foco aquí ¿no? es algo de lo que se está hablando en todo el país que incluso está llegando a otros países europeos ¿no? bueno incluso me encuentro ahora mismo aquí participando en esta charla con vosotros ¿no? al otro lado del charco ¿no? entonces pues ahora mismo están muy asustados ¿no? están muy asustados porque a esta gente lo único que les preocupa es su imagen y claro el daño de la imagen es algo que les puede afectar bastante y ahora mismo tienen miedo ¿no? por ejemplo hace poco nos denunciaban unas trabajadoras que no tenían días libres que estaban trabajando de lunes a domingo sin descansar y fuimos a una finca a la finca a hablar con el empresario y este mismo empresario pues me aseguró que me estrechó la mano incluso me aseguró que de aquí en adelante todos los trabajadores iban a contar con un día de descanso pero que por favor que no hiciéramos ninguna denuncia pública ni mediática ni nada ¿no? porque también comprobamos que la denuncia pública a través de redes sociales es lo que más está haciendo efecto porque las denuncias e inspección de trabajo no llegan a ningún lado la inspección de trabajo no hace absolutamente nada y para ellos todo funciona correctamente entonces lo que más les está doliendo es que pongamos fotos con evidencia de lo que ocurre en los tajos y lo denunciemos públicamente y eso toda la gente empiece a compartirlo ¿no? nos pasó también en uno de los grandes almacenes de aquí de la provincia que se llama Cuna de Platero aquí en plena pandemia mundial ¿no? en el estado máximo de confinamiento cuando solamente podíamos salir para ir a comprar pues una noche que estaban trabajando allí en el manipulado ¿no? de la fresa pues el comedor le pillaba muy lejos a las trabajadoras y llegó la hora de cenar ¿no? entonces pues solamente le daban 15 minutos a estas trabajadoras y como el comedor le pillaba muy lejos pues las echaron a la calle a comer en una puerta que había al lado de donde estaban trabajando entonces tuvieron que comer las mujeres en el suelo en una acera tirada en plena pandemia mundial ¿no? y a esa hora pues empecé a recibir fotos estaba por aquí despierta leyendo y empecé a recibir fotos y claro pues también hubo una trabajadora que escribió una carta contando lo que había ocurrido y la echó en el buzón de quejas de la empresa y esta carta le echó una captura y nos la mandó y nos mandaron fotos de lo que estaba ocurriendo entonces hicimos una denuncia pública y justo al día siguiente nos contaba la misma trabajadora que les habían dicho que todo el mundo tenía que comer a partir de ese día en el comedor y que contaban con media hora de descanso incluso les dieron también 15 minutos para descansar a cada 3 horas que estuvieran trabajando y bueno también nos han llegado información de gente que iban a despedir y la hemos estado asesorando y al final no la han despedido otra gente que no le querían pagar al final de mes y le dijeron que estaban asesorándose con nosotras y le pagaron entonces pues bueno estamos viendo que están bastante asustados que lo que estamos haciendo funciona porque tenemos los datos contrastados nosotros no estamos contando ninguna mentira ni queremos destruir la industria del fruto rojo estamos contando la realidad que nos está ocurriendo para cambiarla y simplemente lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos y que queremos unos derechos mínimos y sobre todo para las personas que vienen de fuera que se garanticen unos derechos humanos porque aquí estamos hablando de derechos humanos que no se están cumpliendo y en la situación en la que viven miles de personas en chabolas sin luz sin agua pues aquí en los Pinares es totalmente infrahumano y no me explico ni nos explicamos que esté ocurriendo esto en un país europeo en pleno siglo XXI así que bueno nada he intentado contaros todo esto un poco de la mejor manera posible la verdad es que no estoy muy acostumbrada a dar charlas y bueno espero que se haya entendido y que os haya llegado bien el mensaje y nada agradeceros de nuevo pues la participación en este evento y os mandamos también pues mucha fuerza y mucho ánimo con vuestras luchas así que nada encantada de estar aquí y gracias un abrazo compañeras y compañeros un abrazo y gracias un abrazo y gracias un abrazo y gracias un abrazo Gracias. 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 Gracias.